Así soy yo los lunes por la mañana, intentando trabajar. ¡Dame el café! ¿Qué pasa gente silla? Soy Lennar y bienvenido a otro capítulo de Don't Stop Hamlet. Pero antes de empezar, quiero haceros una pregunta. ¿Os gusta esta serie? A mí en principio me gusta más el Together antes que esta serie, de momento. Pero tengo que darle una oportunidad. Pero me gustaría saber vuestras opiniones, así que déjenlo en la zona de comentarios. Abajo. Otra cosa, sé que a lo mejor tardo mucho en subir esta serie una vez por semana. Pero es que también en este canal ahora estoy metiendo contenido de Pokémon, Smash y no doy abasto. Y espero que no piensen que este es un canal de Don't Starve. Me haría mucha ilusión que también vienes los otros vídeos que tengo del Smash y del Pokémon. Algunos han estado viéndolo, pero otros no y lo entiendo. Por eso quiero aclarar que no es un canal de solo Don't Starve, sino que es de las cosas que me gusta jugar a los videojuegos. Después de esta dura intro vamos a empezar, porque si no os vais a ir. En el capítulo anterior conseguimos crear el bastón que lo tengo aquí. Podemos ir mucho más rápido. Y tengo el problema de que estos perros me están molestando. Porque mira, pongo esto, lo pongo aquí dentro y... Venga, sácamelo del cajón. Vamos, vamos. Son unos hijos de puta. Me habéis dicho que cambiase de biomasa, que no estoy cerca de estos. Pero, ¿a dónde voy? También tenemos que crear la máquina de alquimia, pero me falta buscar más oro para crear transistor eléctrico. Pero voy a dar una vuelta primero. Voy a cambiar mi base y voy a hacerlo cerca de los cerdos. No un sitio tan pegado a los cerdos, porque ya saben que me apagan el fuego si lo ven encendido. Así que vamos a mover las cosas de aquí para aquí. Así que voy a tardar un poco en hacer lo de la máquina de ciencia. Máquina de alquimia. Vale, creo que este es el lugar perfecto justo aquí entre la ciudad y el resto del mundo, ¿vale? Justo en este bioma. Alguien... ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cabrón, me asustó que flipa. Os iba a preguntar algo y de repente me hizo... ¡Me atacó! ¡Eh, eh! ¿Vieron el bug ese? Como que robó y salió para arriba el ardilla. Os iba a preguntar qué ocurría en la luna llena. ¿Algo está pasando aquí? ¿O qué es solo el sonido? ¿Qué es solo el sonido? Estoy escuchando algo, ¿eh? Creamos la máquina. ¡Quieto! Voy a dejar las cosas aquí dentro. No vengas a tocar las pelotas. ¡Quieto! ¡Bien! No. Voy a tener que matarlo. Lo siento. Lo siento. Me duele más a mí que a ti. Lo siento, pero... No. No puede ser así. Como es de costumbre, recogemos mierda, ¿vale? Para que no te de pasta. ¿Eh? ¿Eh? ¿No me das nada? ¿Qué diondo? Ah, pero a este, por ejemplo, le podemos dar esto. Y nos da... Nos da dos. Vale, genial. Claro, es que los tablones de madera cuestan crearlos, ¿eh? ¡Eh! No comas cosas del suelo. ¡Eso es caca! ¡Caca! Como la caca que te estoy recogiendo. ¡Señora! ¡Señora! ¡Se traba y todo! ¡Uh! ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿eh? This mochila is too hot. No sé qué tiempo es este. Chicos, díganmelo en los comentarios, por favor, porque... No puedo moverme mucho. Como ahora vengan los murciélagos, me revientan, ¿eh? Si me meto en una casa, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, que no me busco problemas. Tío, iba ahí todo dorado, vaya, cabrón. Entramos aquí y ya no había niña, la verdad. ¿Qué tal, tío? Mira, vengo a comprarte uno de estos. Y ya está. Vale, estoy leyendo en un foro que dicen que es mejor en esta estación no salir de la ciudad porque es muy peligroso. Sí, ahora te voy a dar de comer. Pero que es muy peligroso salir. Y que tengo que crear algo, algún tipo de gorro, obviamente, con tres vines y no sé qué otra cosa. ¿Qué hago ahora? Bueno, no encontré ninguna forma de ver cómo superar la niebla, así que... ¿Podemos intentar sobrevivir? ¿Qué vas? Uf, si me ha caído relámpagos, tío. Rayo. Bueno, donde está mi base no hay ningún peligro, así que voy a ir ahí a ver si puedo desbloquear algún crafteo y que me diga algo de la ueda. Así soy yo los lunes por la mañana, intentando trabajar. ¡Dame el café! Vale, está cayendo un montón de agua y se acaba de ir la neblina. ¿Qué hacemos? Igualmente vamos a tener que buscar comida y cosas rápidas, así que vamos a ir rapidísimo. ¡Otra vez, hijo de tu madre! He dicho que te quedes fuera de aquí. Es tu propia culpa, tío. ¿Qué? Es que es verdad, tío. Y si a las granjas, porque como estamos en una época donde hay humedad, neblina, pues me imagino que con el agua, la humedad, pues aquí esto crecerá antes. Y si me voy a ir pasándome cosas, he de... Están dándome semillas, así que... Me viene muy bien. Lando todo esto por aquí. Y esto me lo quedo para comer. Y voy al pueblo otra vez. Me voy a quedar en la casa de alcalde esta noche. Me vendría bien tener esto. ¿Me vas a echar? ¿Me vas a echar? Parece que la raya de coca no lo sentó muy bien. ¿Qué? ¡No, un ladrón! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Puta! ¡No, hijo de puta! ¡Reviéntelo, reviéntelo! ¡No, no, 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 no! ¡Dame eso, dame eso! ¡No me ataquen a mí! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡No me robes mi dinero! ¡No! ¡Bien! ¡Yo! Mi roba parece ser permeable. ¿Y ahora qué coño hace esto? Mojado Swazihats. ¿Soy el ladrón? ¿O podré hablar con las aves esas que hay por ahí? Tengo también... ¿Y dónde está el tesoro? El tesoro del bandido. El cabrón aprovechándose de la neblina para atacarme. ¡Qué sucio! Chiquito cerdo. Me da para crear una granja más y ya está. Yo creo que con esto más o menos tengo la comida solucionada. ¡Eh! ¿Eso qué? ¡Oh, shit! ¡Shit! 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 ¿A dónde tenés? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira eso! Me voy para el pueblo. Y me apoya. Me quedo aquí. ¡No vengas aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, no soy yo, ¿eh? Soy otra persona, ¿eh? Estoy... Soy el ladrón, ¿eh? No, 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 no. Yo soy... Yo no sé, yo no... ¡Ah! ¡Pero por qué me ataca! Pero si yo no te hice nada, tío. ¡La polla! Ahora sí que estoy pensando que hable es mucho más hopo que Don't Start Together. ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto? ¡Ah! ¡No, polla! ¡No! ¡No! ¡Me voy a quedar quieto aquí! Ven. Ven aquí. Quédate quieto aquí. No, no me ataca todavía. Toma, dame dinero. Toma, dame dinero. Tenemos neblina. Tenemos a alguien que nos roba. Tenemos aves gigantes que nos quieren matar. ¿Qué coño? ¿Se habrá ido? Vamos a hablar con el alcalde. Alcalde, ¿tenemos que hacer algo con estas aves grandes que vienen a matarnos? ¡Vámonos! ¡Puta madre! ¡Oh, no! Estos no. No, vámonos al pueblo ya. No pienso atacar. ¡No! Bueno, ¿cómo que no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien hecho, chicos. Bien hecho. Bien hecho. Mira, aquí está el tesoro del bandido. Vamos a ver qué tiene. Espero que no explote o algo. Espero que no. Que no, por favor, que no. ¡Ah! Pluma, pluma. ¿Qué es? Peacock. ¿Qué hay aquí? Comida. ¿Diez hoinks? ¡Oh, qué bueno! Esto es hacer shipwreck, ¿no? ¡Eh! ¡No, no te acerques aquí! ¡Aléjate! ¡Aléjate de aquí! No creo que venga... ¡Oh, mira la cordura! ¡Joder! Bueno, chicos. Voy a ir acabando el capítulo por hoy. Decidme qué coño está pasando. Tenemos humedad. Tenemos pájaros gigantes. Tenemos ladrones. Que, bueno, creo que no volverán ladrón. O vendrá otro ladrón en un futuro como... ¡Y mataste a mi padre que era el ladrón del pueblo! ¡Ahora yo seré el ladrón del pueblo cuando crezca ir a ir a por ti y a robarte! Pues eso. Espero que os haya gustado. Ya saben, like, comentar, suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!